Hola que tal amigos de Frutisero y yo, si como ves acá vamos a hablar rápidamente de que fue lo que pasó y es que Anuel viene haciendo noticias primero con Bad Bunny luego con Tecachi y ahora con Taligoya y es que Taligoya le escribió como que mira eso no se hace, que hayas mostrado el DM, la conversación personal que tenías con Bad Bunny lo quisiste dejar mal, en vez de estar tirándole a Tecachi que es quien está hoy en día con tu ex mujer y quien está cargando a tu hija, más bien a él es que le tienes que tirar y bueno Anuel salió y le dijo mira sabes que tal y tú lo que eres tremendo mamá y eres una, todo señores, todo te lo tengo aquí le mando un rafagazo y bueno Talig ya ahí se cansó, hizo un video, todo te lo tengo, exactamente todo lo que le dice hasta el mal que se va a morir, señores se pone feo, se pone feo, link en la descripción, de verdad no te miento porque Taligoya le empieza a sacar trapito por trapito a Anuel de todas las cosas y lo invitó hasta un duelo de todas maneras, link en la descripción para que vayas a ver que las cosas se ponen ahí yaaa, link en la descripción link en la descripción